Kelvin, Kelmas19, gracias a la misión de alimentación garantizamos la soberanía alimentaria en contacto con Maduro número 6. Aquí hay un Twitter, Jorge Rodríguez, J. Rodríguez P.S.U.B. Ese no es de Jorge Rodríguez, pero manda buenos Twitter. Ese es un... yo ese lo retuiteo. No sabía que no eras tú, ¿no? ¿Quién eres? ¿Será Ramón, muchacho? ¿Sabes qué es medio bipolar de repente? ¿Se cree Jorge Rodríguez, ve? Digo yo, de repente admira a Jorge en el fondo. ¿Quién? Ah, ¿usted lo conoce? ¿Verdad? Es de Foro Candanga, sí. ¿Es de Foro Candanga? Sí, él se llama Jorge Rodríguez. Ah, coye, Jorge Rodríguez, qué bueno. Yo llegué a sospechar que pudiera ser Ramón, muchacho. Sí. ¿No es Ramón, muchacho? No, él existe, sí. ¿Quién existe, Ramón, muchacho? No, el Jorge Rodríguez es nuestro. Yo he llegado a dudar que Ramón, muchacho, existe. Ah, bueno, eso se pone en duda también. Dice Jorge Rodríguez. Dice, en contacto con Maduro número 6, sigamos todos juntos con el hijo de Chávez. En la tarea de construir el socialismo humanista de paz. Tiene buenos mensajes. Y han hecho buenas fotos. Yo siempre lo retuiteaba. Yo creía que era Jorge. Ahora lo voy a retuitear más.